¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 la licenciada, ayuda de Jesús Vidal Díaz, con el tiempo nos llamamos Ramos, con el cuidado Oscar Herrera García, el secretario Bonito José, Jiménez Salonia, por no se me equivoco, al secretario general Octario, y a todos los que hicieron posible es que estemos aquí. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!